Si piensan que las cosas no podían empeorar en Europa, ahora el banco más antiguo del mundo, el italiano Monte dei Paschi, tiene más problemas de los que se temía. En lugar del agujero de 5.000 millones de euros estimados por el propio banco, el Monte dei Paschi requiere una inyección de dinero de 8.800 millones de euros. El Banco Central Europeo dice que la oposición de liquidez de Monte dei Paschi se deterioró rápidamente durante el mes pasado. Y tan solo la semana pasada el gobierno italiano aprobó un rescate para sus instituciones financieras más afectadas. Monte dei Paschi será el primero de la lista en recibir esa liquidez. Y por otro lado, más de 100 compañías británicas aquí en Europa han hecho averiguaciones sobre cómo pasar a Irlanda después del Brexit. Son datos de la agencia irlandesa para el desarrollo industrial. Irlanda ya era un país muy atractivo para que empresas estadounidenses implantasen sus sedes europeas, sobre todo por sus bajos impuestos. Esto precisamente le ha causado problemas a Irlanda provocando un fuerte enfrentamiento con la Unión Europea, que lo ve como una competencia desleal para los demás países. Ahora, con el Brexit, Irlanda tiene un atractivo más, esta vez para compañías británicas. Para hablar de estos dos asuntos, nos marchamos hasta Frankfurt del Meno. Ya ven, está con nosotros Gabriel González. Gabriel, vamos a hablar primero de Monte dei Paschi. ¿Y cuáles son las últimas noticias que tenemos? La prensa italiana detalla en el día de hoy nuevos números, nuevos datos, nuevas cifras. ¿Qué tal, Alonso? Sí, lo último que se sabe es que parte de este dinero saldrá del fondo de rescate de 20.000 millones de euros que aprobó el gobierno italiano el pasado viernes. Y otra parte, y es lo que es novedad hoy, saldrá de los titulares de obligaciones. Eso sí, será una parte bastante menor. Todavía esta operación tiene que detallarse, pues todavía no se sabe cuánto dinero necesitará exactamente el Monte dei Paschi. Lo que sí sabemos, bueno, es que el Banco Central Europeo se va a encargar de supervisar esta operación. Y el temor en este caso es pensar que posiblemente necesitarán más de esos 20.000 millones de euros. Y hablábamos también de Irlanda y de cómo se podrían beneficiar otras ciudades de esa fuga de empresas y de empleados después del Brexit. París y Frankfurt son las mejores colocadas, pero hay otras ciudades que también están intentándolo, ¿no? Sí, así es. París y Frankfurt van a pelear por llevarse a las entidades financieras especialmente. Pero también nos tenemos que fijar en otro tipo de empresas, las de nueva creación o también denominadas startups. Y es que, bueno, hasta ahora Londres siempre peleó por ser el Silicon Valley europeo, pero ahora parece que las startups van a salir tras el Brexit del Reino Unido. Y en este sentido aparece el nombre de Ámsterdam frente a otras ciudades, como podrían ser Barcelona y Madrid. El punto fuerte de la capital de los Países Bajos es precisamente la penetración del idioma inglés entre los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, Gabriel González. Desde Frankfurt del Meno. Vamos con otros asuntos. Nos marchamos hasta Argentina. Se confirmó este lunes la salida del ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina del gabinete del presidente Mauricio Macri. La versión oficial habla de diferencias entre el ministro saliente, Alfonso Prat-Gay, y el presidente argentino sobre la organización del equipo económico del gobierno y el proceso de toma de decisiones. Tras la salida de Prat-Gay, la cartera se dividirá en dos. Habrá un ministerio de Hacienda, que ocupará Nicolás Duhovne, y otro de Finanzas, que encabezará Luis Caputo. Durante su gestión de poco más de un año, Prat-Gay eliminó las restricciones del mercado cambiario, lo que generó una fuerte devaluación del peso. La inflación y la caída de la actividad son los grandes problemas que deja pendientes. En anteriores ediciones de nuestro programa, analizamos la situación económica de Argentina y las discrepancias en el gobierno de Mauricio Macri. Esto era lo que nos contaba nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio, sobre la destitución de Alfonso Prat-Gay. Prat-Gay tenía diferencias con varios miembros del gabinete de Mauricio Macri. Tenía diferencias con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, porque el presidente del Banco Central sostenía que había que bajar la inflación de manera más radical, sin importar que eso llevara también un descenso de la actividad económica. También tenía diferencias porque lo habían dejado a un lado en la negociación de la bajada del impuesto a la renta. También había tenido conflictos con el ministro de Energía, que quiere aumentar ahora, en enero, el precio del combustible. O sea, varios roces que terminaron con esta destitución. Seguimos en Latinoamérica, esta vez en Venezuela. La banca privada sigue esperando los nuevos lotes de billetes que deberían haber entrado en circulación el pasado 15 de diciembre. El nuevo papel moneda debe adaptarse mejor a la fuerte inflación que sufre el país que cerró 2015 con un encarecimiento del 181%. Caracas decidió alargar el uso de los viejos billetes de Bolívares hasta el 2 de enero de 2017. El 11 de diciembre, el gobierno de Nicolás Maduro había dado un plazo de 72 horas para su retirada. Los nuevos billetes valen entre 520.000 dólares. La denominación de este último es de 200 veces superior a la del billete de 100 bolívares, que es el de más alto valor en la actualidad. Vamos a cambiar completamente de asunto. En la franja de Gaza, el desempleo se sitúa en el casi 50%. Entre los jóvenes es aún mayor. Y la situación de bloqueo por parte de Israel hace muy difícil el día a día de los palestinos que viven allí. Pero en una región tan afectada por todo tipo de crisis, también se desarrolla la alta tecnología. Jóvenes informáticos, un ambiente creativo y eslóganes llamativos en las paredes. A primera vista, podría parecer que este local está en Londres o Berlín, pero se encuentra en Gaza. Gaza Ski Geeks es un punto de encuentro de trabajo para jóvenes compañías de Internet para desarrollar proyectos y ponerlos en marcha. Todo un reto en Gaza. Aquí en Gaza tenemos muchas dificultades, pero el principal problema es el bloqueo. Los emprendedores y los start-ups cuentan con mucho talento, pero no logran expandirse pues no pueden viajar al extranjero y participar en concursos en el mundo árabe o en Estados Unidos. Pero Internet no sabe de muros. En la Franja de Gaza hay un gran número de jóvenes con una buena formación y cada año se les unen unos 2.000 nuevos egresados de las universidades. Pero las oportunidades laborales escasean. Este es un rayo de esperanza. Más de 50 jóvenes trabajan aquí cada día desarrollando nuevos programas, aplicaciones y webs. Nur Awawa es una de ellas. A sus 21 años ha creado una plataforma en árabe que facilita que las compañías y los mentores se pongan en contacto. El mayor problema para los emprendedores en Gaza es que no pueden crearse una imagen en el extranjero. Nadie fuera de aquí sabe que existimos porque no podemos cruzar la frontera y no podemos viajar al extranjero para desarrollarnos, de ahí que nadie nos conozca afuera. Google se ha dado cuenta del gran potencial que hay en Gaza y ha invertido 900.000 dólares en el proyecto, en contraste con muchas otras incubadoras de start-ups del resto del mundo, son muchas las mujeres que trabajan en Gaza Sky Geeks. Las tecnologías de la información son una de las pocas maneras de salir de Gaza, aunque solo sea para ir al mundo virtual. Hablemos de grandes infraestructuras. Hace unos días comentábamos la construcción de un gran túnel en el Bósforo, en Turquía. Hoy hablamos de un proyecto sin precedentes que será implementado en Hong Kong, el gigantesco túnel que conectará el aeropuerto con la China continental. Son cinco kilómetros de túneles bajo el mar. Nuestro equipo ha tenido la oportunidad de entrar con la cámara en este megaproyecto. El túnel parece imprescindible si se quiere descargar de tráfico otras carreteras en Hong Kong debido a las numerosas grandes ciudades que se acumulan en la zona. Hasta ahora los funcionarios del gobierno pueden volar en helicóptero, mientras que la población cruza las aguas en transportador o bien soporta horas en automóvil para desplazarse por la ciudad. Más de siete millones y medio de personas viven en Hong Kong. El nuevo túnel será un alivio. El gigantesco túnel se encuentra a 50 metros bajo el nivel del mar. Algunos segmentos ya están acabados. El túnel resalta por su innovación. En primer lugar es el más grande del mundo. Está acabado con la tuneladora más grande que existe. La geología pone muchas dificultades. Tenemos roca, una presión de agua de 5 bar y además túneles laterales que convierten esta obra en algo único. A cargo de las obras está un consorcio francés. Las tuneladoras son alemanas. Las condiciones de trabajo muy difíciles. Es la primera vez que construimos con una presión de 5 bar a lo largo de 5 kilómetros y con mucha roca. Todos los días mandamos abusos para comprobar que todo marche bien. Por aquí pasará una autopista de dos o tres carriles. Perforar el subsuelo bajo tal presión de agua es un desafío extraordinario. La empresa de Martin Herrenknecht es líder mundial en tuneladoras especializadas. Su director está muy orgulloso. Fíjense lo hermético que es. No entra nada de agua. La perforadora tiene un diámetro de 17 metros y 60 centímetros. Es un récord mundial. Para el túnel de San Gotardo en Suiza se empleó una máquina más pequeña. Como pueden ver, la parte delantera tiene un desvío de apenas 0,3 milímetros. En la parte de atrás el desvío tiene un máximo de 6 milímetros. Es decir que usted puede controlar una tuneladora de varios metros de diámetro con gran precisión. Las piezas para el revestimiento vienen de China, donde Herrenknecht fabrica sus productos. La mayor parte del trabajo de ingeniería se hace en Alemania. Trabajar aquí significa enfrentar desafíos, desarrollar tecnología y ser parte de un equipo que trabaja en la punta de la pirámide. El megatúnel de Hong Kong estará acabado a finales de 2018. Hasta entonces, los funcionarios de gobierno seguirán desplazándose en helicóptero. Impresionante infraestructura. Hasta aquí llega la información económica en DW, Deutsche Welle. Pero sigan con nosotros 24 horas al día, donde les contamos todas las noticias internacionales. Hasta pronto.